Oh, oh, oh No atapai No atapai No atapai No atapai Maru La menea, para abajo la menea, para atrás la menea Para abajo la menea Para abajo la menea Para abajo la menea Bailando la toque Y ella se negó Me aprovecho y la toque Bailando la toque Y ella se negó Me aprovecho y la toque Mano Mix Mano Mix Mano Mix Mano Mix Mano Mix Mano Mix ¡Gracias!